La Unión Europea, cuando más unidad requiere, valga la redundancia, es cuando más se divide y cuando sacan la verdadera casta. Discriminan, dominan, segregan a los países que forman parte de la misma, a los que no necesariamente ven como aliados centrales. ¿A qué me refiero? Resulta que Bulgaria y Rumania tienen que esperar para unirse al espacio Schengen. El espacio Schengen es este lugar, esta zona, esta región de libre movilidad, sin pasaportes. Los ministros del Interior de la Unión Europea respaldan el ingreso en la zona de libre circulación europea, sí de Croacia, pero no de Bulgaria y mucho menos de Rumania. El veto de Austria y de Países Bajos, según fuentes comunitarias, bloqueó la entrada de Bulgaria y de Rumania en el área que permite los viajes sin controles, sin necesidad de pasaporte por 27 países, incluida ahora Croacia. Y se considera uno de los mayores logros de la integración europea, sin embargo parece que no tienen considerado ni a Bulgaria ni a Rumania. En una reunión bastante tensa en Bruselas, la capital de Bélgica, en donde tiene su sede la Unión Europea, los ministros del Interior de Holanda, de Países Bajos, se opuso primero al ingreso de Bulgaria. Y Austria también votó contra Rumania. Han citado incumplimientos por parte de estos dos países en el sistema de registro de solicitantes, por ejemplo, de asilo, y en el manejo de los flujos migratorios irregulares. Temen en los países centrales europeos que Rumania y Bulgaria sean lo suficientemente oscurantistas, les llaman, o por lo menos poco transparentes, para anunciar o para compartir quiénes son los que están prácticamente entrando por medio de ellos a la Unión Europea. Cabe señalar también que hay preocupaciones por las reformas de estos países para atajar la corrupción y para garantizar el Estado de Derecho de la Unión Europea. La Comisión Europea ha recomendado la entrada de ambos países, que llevan listo, aguardando junto a Croacia, que ya les ha rebasado, a Croacia ya le han dado el acceso completo. Cabe señalar también que la comisaria del Interior mostró profunda contrariedad por el bloqueo de los dos países, porque, de acuerdo con lo que se había trabajado, ya están preparados después de tantos años, por lo menos entre 13 y 15 años, ya estaban dentro haciendo los preparativos. Señalan que los ciudadanos de Bulgaria y de Rumania merecen formar parte plenamente del espacio Schengen, y decían, Bulgaria y Rumania han ido cumpliendo con todo lo que se les ha exigido, no han tenido una sola concesión, como el caso, por ejemplo, de Ucrania, que sin ser miembro de la Unión Europea, la Unión Europea apuesta todo por mantener tranquila a Ucrania, mientras que a dos aliados que han cumplido, paulatina y progresivamente, y hasta sacrificadamente, poco a poco, pues los tienen todavía relegados. Y es que Bulgaria y Rumania son claves en el tema ucraniano. En el caso de Rumania, se ha recibido a cientos de miles de desplazados, de refugiados de Ucrania, y Rumania también ha sido clave en una estrategia de contraofensiva por parte de la Unión Europea, pero también de parte de la OTAN, en donde prácticamente, pues, no se siente completamente, pues, integrada. Y esto, esto podría empezar a resquebrajar la división que cada vez se agudiza más en la Unión Europea. Cuando se trata de la adhesión de Rumania y Bulgaria, no estamos unidos, y eso nos hace muy débiles y también me entristece. Esto dijo enfadada la comisaria Johansson, quien, comisaria de la Unión Europea, que dice, ¿por qué estamos vetando a dos países aliados que han ido cumpliendo paulatinamente con lo suyo? Bueno, la Unión Europea ha difundido hace unas semanas informes en los que reclamaba a los estados miembros el aval para el ingreso de ambos países sin más demora, lo que haría a Europa más segura y próspera. Y, sin embargo, ahora que los países se quieran integrar como miembros prósperos de plenos derechos, la libertad de tránsito se les niega. Y es que la zona libre de tránsito cubre la mayoría de los países de la Unión Europea, menos dos de los tres sobre los que se votaba. En el caso, pues, de Croacia ya se le dio luz verde. Y, bueno, tampoco se incluyen Chipre e Irlanda, pero de pronto pareciera que es más fácil entrar a Suiza o a Noruega o a Liechtenstein o a Islandia, que tampoco forman parte de la Unión, pero que son países con estándares y calidades de vida, pues, muy superiores a los de Bulgaria y a Rumania. Simple y sencillamente, en este espacio de 400 millones de habitantes, parece que todavía no tienen la confianza completa Rumania y Bulgaria, pero han sido utilizados para, pues, hacerle montón a Rusia y eso me parece que va a jugar en detrimento de la misma, pues, de la misma Unión Europea. Sin embargo, para Croacia, la entrada del espacio Schengen implica la desaparición de largas colas de vehículos en sus fronteras con Eslovenia y con Hungría y esto va a ayudar, por supuesto, al turismo allí en Croacia. Y es que la decisión de ampliar el espacio Schengen requiere el apoyo de todos los miembros de la Unión Europea que aplican plenamente las normas de la zona libre de circulación, así como del Parlamento Europeo. Por último, los líderes de los principales partidos de la Eurocámara enviaron una carta a los ministros de Justicia del Interior de los Estados miembros en la que apoyaban el ingreso de Croacia, así como de Rumania y de Bulgaria. Cabe señalar que Croacia apenas se integró en 2013, mientras que Rumania y Bulgaria entraron desde 2007, por lo que finalmente dicen que no se aplicó el tema del derecho de antigüedad. Y Austria, por ejemplo, y Países Bajos dicen que es porque Croacia cumplió más rápidamente con las exigencias de la Unión. Y las reticencias de Austria en particular se deben fundamentalmente a la cuestión migratoria. Austria dice que Bulgaria y Rumania le dejan pasar a muchos migrantes indeseados, lo que se entienda por eso, y que no ha hecho lo suficiente para fortalecer sus instituciones en aras de garantizar la seguridad también para la Unión Europea. Bueno, finalmente, el primer ministro de Rumania, Nicolae Chiuca, ha mostrado su profunda decepción por el bloqueo injustificado de Austria y dice que lamenta y que sinceramente no entiende la posición inflexible de Austria y que eso, bueno, finalmente abona a la debilidad, a la falta de unidad de la supuesta Unión Europea. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis express. Si este video fue de su agrado, les pedimos que no se apoyen con su manita arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de tu profe de rey, tu profe de rey 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, gracias. Gracias.